bueno amigos y así es como se vive la navidad acá en eeuu como pudieron ver en la fiesta nos pusimos algo pedos así es nos pasamos de copitas así que llegó la hora de abrir algunos regalos que tenemos acá abajo miren cuántos regalos hay muchísimos regalos en abundancia acá bastantes regalos y miren ahí está el arbolito y todo está bien chilero y ahorita voy aprovechando me estoy comiendo unos chocolatitos que también me regalaron gracias riquísimos estos chocolates buenísimo que es el mío guau mario ni que pensaba mañana abrimos los regalos de mayuli para su canal ese quién es ese es para papi el mío pero espera que no lo vayas a abrir dámelo pues y qué más a ver aquí para mami gracias gracias mar julín cómo dice ahí cómo dice y eso guau no eso es para tu mamá y hay otro y este estudio este yo lo envolví no me salió muy bien la envoltura pero este estudio qué cariño verdad un peluche le salió a mamá guau un peluchito le salió una crema guau mario le quedó una crema para tener la piel y cita una crema para tener la piel y cita mails y ya me lo avise de un solo es muy tarde tenemos que ganar un poco guau guau miren mi regalo esto está hermosísimo me dieron un regalo es un reloj adentro de ese reloj hay varias fotos donde estoy con mi esposa mi hija y pues siempre la llevaré ahí Está bien bonito este regalo Con foto incluido Wow Mira lo que le dieron a mami Para estrenar Para estrenar está bueno como para estrenar para el año nuevo Toma Mira que bonito Wow Miren lo que le dieron A mi esposa Es una cadena verdad Mira que le dieron a mi esposa Está bien bonito Con una foto incluida Y ahora que me darían a mi Acá vamos a ver Wow Que rico huele Una playera Una playera Y quien escogeo esta playera Yo Ah tu la escogiste Mira una playera Wow Mami Juli Si Que le dieron ahí Mami Juli Mira Mira ahí está Este Ah Eso que te lo dieron de la voz Eso me lo dio la señor de estudio Oh la maestra Wow Para que siga cocinando rico Ahora es Ahora es Ahora es Este papi de mano Bueno de los tres De noche Y oh Por cierto Me falta abrir este otro regalo Vamos a ver que me dieron Este es de Marjorie todavía Bueno Ahora es Estas son tazas Las que me dieron Vean Tazas con mi inicial de Yulab Ahí está Ok si lo va a abrir Dos Y este nos dieron Este es de Y este Otro Bello regalo Que nos dieron También Bueno es otro regalo Que nos dieron A los dos Dos tazitas Mira Wow que una taza ¿Quién te da esa pati? Yo No No Tú me la diste Marjorie Que hermosa Marjorie La bebé me dio ese regalo Que no gustaba Hermosa Wow Oh Perdón Las tazas Tenía chocolatito Mira Chocolate Nos regalaron también Este otro regalo Para nosotros dos Son dos bellas tazas Pues está bien bonito Y una cajita acá De chocolatitos también Si les gusta mucho este video Dejen su mega like No olviden suscribirse Activar la campanita Para que te llegue La notificación Y bueno Así es como se vive La navidad Acá en Estados Unidos Guau ¿Qué hermoso? Faltan los demás Y ya abrimos los demás Esa es una taza Y los de papi Májuli me dijiste Callate Vas a abrir eso Vamos a recoger un poco El resorte que hay De papi y de mami Y luego Májuli va a abrir Sus regalos Aquí hay espacio Dice Pero va a haber espacio Pero a mami le va a costar Bueno, bueno, bueno Vamos a hacer una pausa Espérese Bueno amigos Eso fue todo Espero les haya gustado Mucho este video Si fue así Dejen su mega like Suscríbanse al canal De Yulava Aquí en la campanita Eso fue todo Y si quieren ver La segunda parte De los regalos De la niña Voy a dejar el canal De ella Acá en la descripción O va a aparecer Por aquí Su canal Va a aparecer acá El canal de Májuli Y un video Para que vayan A suscribirse Al canal de ella Así que Pues hasta acá Se acabó mi video Y nos vemos Hasta la next Vayan al canal De Májuli Ávila Va a continuar La segunda parte Pero va a ser En el canal De ella Así que Suscríbete al canal Eso Suscríbete al canal Así que nos vemos Despierta a usted Ahora Prrrra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!